...nos ha convocado en esta cuestión de poder venir a trabajar un poco a la comunidad de San Carlos en lo que hace a la temática de adicciones. ¿Quiénes son los profesionales que van a estar participando de esta charla, de este evento? Bien, va a estar Roberto Nicolier, que él es ex comisario de Drogas Peligrosas, un hombre con mucha experiencia en lo que es la cuestión práctica de lo que es el consumo. Mi señora, Norma y yo, que somos orientadores familiares, más que nada para trabajar el tema de prevención. La contadora Nidia Achkar, que también es parte del equipo, y el padre Daniel Achkar, que es ex asesor del equipo y que ahora lo tienen ustedes como párroco. Bueno, teniendo en cuenta esta temática, ¿cuáles son los ejes y de qué manera se abordan? Porque bueno, sabemos que es un tema importante para toda la sociedad hoy en día. Sí, importante y creo que es hora de poder plantearlo y plantearnos como sociedad qué es lo que nos está pasando. Nosotros básicamente trabajamos en lo que es el ámbito de la prevención. Nosotros no hacemos sanación, digamos, sino que nos abocamos a lo que es formar agentes o conformar equipos para que trabajen dentro de su ambiente, dentro de su medio y desarrollen programas en vista a poder lograr una sociedad más sana. Este tipo de charlas ustedes las hacen en otros lugares de la provincia y en relación a eso, ¿cómo estamos parados como sociedad, como provincia, ante la problemática? Como sociedad estamos parados en una incertidumbre porque sin que nos demos cuenta nos han ganado las adicciones. Hoy por hoy debemos reconocer que vivimos en una sociedad adicta en base a lo que es el desarrollo del consumo y toda esta cuestión que nos hace que tengamos un apego a algo y que ese apego se vaya transformando en algo que no podemos manejar. Eso es una adicción. Por empezar es importante aclarar que cuando hablamos de adicciones no nos centramos solamente en el consumo de sustancias, sino que estamos abriendo la cabeza y decir, a ver, ¿qué pasa con mi adicción al trabajo? ¿Qué pasa con mi adicción a la tecnología? ¿Qué me pasa con la adicción a esa persona? Que de pronto es lo que genera estos problemas de violencia de género. Todo esto genera una sociedad que está desorientada y por eso nosotros vamos a trabajar generalmente por demanda, vamos a donde nos llaman y así es que la idea nuestra es poder llegar a San Carlos para que la comunidad misma se anime a trabajar en esta cuestión. Seguramente la preocupación o nuestra preocupación más grande son los jóvenes. En localidades pequeñas como la nuestra a veces pensábamos que estas cuestiones no nos iban a tocar y hoy estamos, digamos, de alguna forma abriendo los ojos ante lo que también nos pasa. ¿De qué manera como papás podemos colaborar desde el seno familiar y a través de las instituciones para poder lograr resultados? Bueno, rescatar la familia es uno de los principios, es uno de los basamentos de nuestro trabajo porque la familia como base de la sociedad, como estructura básica de la sociedad es la que debe y es la que tiene la mayor responsabilidad en cuanto a formar y en cuanto a que cada papá tome su rol, el rol que le corresponde y a partir de ahí generar, rescatar los valores de la familia. En este tipo de comunidades más pequeñas como que es más fácil porque todavía la familia está bien afianzada. Entonces ahí ya se ganaron un par de eslabones en esta cadena de trabajo. Seguramente volverán, ¿no?, para seguir charlando sobre este tema con nuestra comunidad. Ojalá que así sea. Esto es nada más que un puntapié inicial en el cual queremos que San Carlos se anime a decir sí a la vida.